El infantil Iberostar Canarias cayó derrotado este viernes tarde ante el Fútbol Club Barcelona por 65-71 en las semifinales del Campeonato de España de la Categoría, que se celebra estos días en Marín, Pontevedra. El filial Aurinegro jugará este sábado por el bronce contra el Santa Cruz, el otro representante tinerfeño en el certamen, que se día esta tarde noche en su semifinal ante el Real Madrid. La cita mañana a partir de las 8 y 30 hora insular en el pabellón de Araña. Pese a la derrota, el grupo de Fran Villar dio la cara hasta el final, en un esfuerzo enorme que no tuvo la recompensa del triunfo. Los errores en los tiros libres 12 de 22 y las pérdidas 28 condenaron al equipo canarista, que a pesar de todo plantó cara a su rival y apuró sus opciones hasta el último minuto. Gracias por ver el video.